Ya no te toco, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tu pero mejor Mejor me lasaba y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compre todo lo que nunca te compre Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña y con la que nada que ver No, pari, pari, la shorty dice, bari, bari No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu ne Pari, pari, la shorty dice, bari, bari No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu ne Todo por un cuerno y ahora te la pelas Ya no eres la dueña y ahora por pendeja todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento con puras princesas Nunca tuve prisa, la vida de artista y pa' las fresas, príncipe Pari, pari, la shorty dice, bari, bari No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu ne Pari, pari, la shorty dice, bari, bari No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu ne Pari, pari, la shorty dice, bari, bari No te conozco, mami, mami, se me olvidó tu ne No te conozco, mami, se me olvidó tu ne